No le cuentes a nadie mi historia Historia triste Dile que me quisiste Dile que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dí que te contentí mucho Dí de nuestras cosas bellas Y que siempre te recuerdo Y que culpa tuya nunca, nunca fue Dí que no nos comprendimos Más, no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás No le cuentes a nadie mi historia Historia triste Dile que me quisiste Dile que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dile que te consentí mucho Dile de nuestras cosas bellas Dile que siempre te recuerdo Y que culpa tuya nunca, nunca fue Dile que no nos comprendimos Más, no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentirás Más, no digas la verdad Gracias.